Música Esto es una añora que en sí es un pimiento seco y lo que vamos a hacer es simplemente abrirlo y quitarle todas las semillas para poder utilizarlo limpio, ya una vez limpio simplemente con la mano vamos troceando trozos irregulares. Vamos a necesitar una cabeza de ajo, una vez limpio la cabeza de ajo laminamos, no hace falta tampoco que sea demasiado fino, un manojo perejil, para picar el perejil lo que hago es lo doblo, preso un poquito aquí con los dedos y reservamos el perejil para luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!